Hola amigos, os voy a enseñar cómo es una sala de un punto de encuentro por dentro. Estas salas son donde los padres debemos tener las visitas con los hijos. Como podéis comprobar, el tamaño de la sala no es demasiado grande, es como una salita de estar. En el interior nos encontramos unos asientos para poder sentarnos con los hijos cuando nos lo dan los progenitores custodios. En mi caso, llevo varias visitas y no es así. Algunos juguetitos, unos peluches con más mierda que el ojo, un tuerto. Algunos juegos antiguos, un cubo de rumi de propaganda. Con esto se tienen que entretener, o en este caso yo. También contamos con libritos. Libritos más bien viejos. Un billar, que es de lo que mejor está. Pañuelitos, por si salen lagrimitas. Unos dentes. Y toda clase de juegos, que la verdad es que luego por dentro están como muy deteriorados. Lo mejor de la sala... Ah, bueno, y la de Ana. Eso sí, no hay dardos. Lo mejor de la sala. Las fantásticas vistas de Madrid. Lo único que os puedo desear es que no tengáis que utilizar ningún tipo de salita de este punto de encuentro, de ninguno en general. Porque como veis, las ventanas incluso tienen rejas para parecerse más a una cárcel. Buen día. Buen día. ¡Gracias!